Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y no quería dormirme sin grabar un video. Tengo el compromiso de grabar todos los días al menos un video y te quiero contar la estrategia que utilizo para implantar nuevos hábitos como este de grabar un video cada día. Lo que hago es hacer un calendario y en ese calendario poner una X cada vez que estoy cumpliendo con mi compromiso. Vamos a borrar aquí perdito esto y este es lo que utilizo. Imagínate aquí un calendario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que utilizo, la estrategia que utilizo es que cada vez que cumplo con algo le pongo una X lunes, hice el video, le pongo una X martes, hice el video, le pongo una X miércoles, hice el video o lo que sea, cualquier actividad, le pongo una X, jueves lo hice una X, domingo lo hice una X, pendiente de semana X, X de que vas haciendo la cosa que te planteaste y cuando te das cuenta, cuando ya pasan varios días, ya hay muchas X, ya hay muchas X. Y si un día no haces la cosa, vas a arruinar con toda esa cadena de X. Entonces, esa es la estrategia que utilizo, no romper la cadena, la gran cadena de X y eso hace que ese día lo tengas que hacer porque si no, echas a perder esta cadena de X. Es un truco muy sencillo que utilizo. Estoy grabando este video porque tengo que hacer ese video o voy a romper esta cadena de X y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Espero que te haya gustado esta información, si te gustó por favor compártela y para más detalles sobre productividad y otros temas en la descripción de este video. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor. Chau, chau.